Muy buenas, le hablan Luis Felipe Camilo Mercedes. Hoy les voy a enseñar cómo poner una marca de agua en Google Dubs. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de Google y vamos a buscar a Google Dubs. Vamos a poder insertar una marca de agua, el nombre que queramos, lo que queramos, sin utilizar fotos. Le damos click a un documento nuevo. Luego que tenemos ese documento, voy a escribir algo para que puedan ver el ejemplo, cómo va a salir. Entonces, para seguir, le vamos a dar a la opción insertar y vemos donde dice marca de agua, vemos que dice nuevo. Lo nuevo que llegó es que podemos insertar un texto y no como lo hacíamos antes, solo con una imagen. Ahora podemos escribir el texto que queramos y voy a poner como ejemplo mi nombre. Como pueden ver, puse Luis y se ve inmediatamente. Voy a cambiarlo, voy a poner mis iniciales LFCM. Y antes teníamos que hacerlo insertando una imagen, pero ya se puede hacer. Vemos la transparencia. Podemos ponerlo más claro, más oscuro, lo que decíamos. También podemos cambiarle la orientación. Podemos ponerlo horizontal o diagonal. Y le damos a listo y se queda guardado en ese documento. Ya nosotros tenemos derecho de copyright sobre ese documento. Es cuanto a este video. Duda o comentario me lo dejan debajo del video. ¡Gracias! ¡Gracias!